Y la noticia es que nació el nieto de la Presidente, Néstor Iván. Así es, finalmente nació el hijo de Máximo Kirchner y también Rocío García. Se había hablado poco, o por lo menos la Presidente había hablado poco de este tema, en los últimos meses, hasta que un día sí, recuerdo que mencionó que faltaba poco tiempo para ser abuela y que incluso había cometido como una infidencia, porque su hijo seguramente le iba a retar, como suelen retar los chicos a las madres, por estas cosas, cuando no quieren que se hagan públicas. Pero finalmente sí, nació en última hora de este domingo, en la noche de ayer, en el sanatorio Otamendi, el primogénito del hijo de la Presidente y de Rocío García, como decíamos hace instantes. Se habían reservado dos lugares, también el Hospital Austral de Pilar, que si no me equivoco es donde había estado internada la Presidente en su momento. Algunos días donde Máximo incluso la visitaba constantemente, porque su hija Florencia no estaba acá en el país. Pero bueno, finalmente fue en el Otamendi. El parto se supo que fue por cesárea. La Presidente estuvo el fin de semana en un acto en Santa Cruz, Fabián, y tuvo que, bueno, como era una cesárea y como estaba programado que hubieran algunas horas, las horas posteriores para que ella pudiera llegar, finalmente volvió a la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!